Saludos Regreságiles, ¿cómo estáis? Un saludo desde Berlín, estoy, bueno, ya te lo había contado en algunas redes sociales, en la conferencia de Anfix, la referencia en diseño de la Hachina Agil, los frameworks descalados, los descalados entre comillas, los modelos de equipos, disimilar, una conferencia súper interesante, acabas de venir hace un ratito, con todas las rodillas aquí, escuchando un montón de experiencias, se ha hablado mucho, por acá te hago unas pinceladas, aunque bueno, luego te he decidido una visita de algún movimiento con un poquito más esténica y más pensada, se ha hablado mucho del papel de la inteligencia artificial de management, de cómo los roles especialistas van a tener un problema en el futuro y el management muy especializado también puede tenerlo, como hay los papeles más generalistas, más motivadores, aquellos que la inteligencia artificial no podrá hacer, cómo hay más hacia el liderazgo, hemos hablado mucho sobre transformaciones ágiles, aquella de las 3 H, 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 R, H, N, H, N, hemos hablado de otras estructuras diferentes a las tradicionales, que teníamos el equipo clásico de actividad, como era el tradicional Value Spin Estable con el productor de Crew Master, diferentes maneras de, problemáticas diferentes, reestructurar ese tipo de equipos, es un tema que también hemos comentado muchísimo, cómo alinear el propósito de la mejor equipo, bueno, cómo alinear un equipo con su propósito, aquello de Vicky Guide, en la propia transformación de la equipa, así que lo digo un poco en modo brainstorming de cosas que me voy acordando, que ya te digo que, pero si no, en el espacio fue una jornada bastante interesante, también hemos hablado mucho sobre los nuevos frameworks, ¿no? esto que decíamos, la tercera generación de frameworks descarados, cómo se están orientando muchísimo más allá de nuestro equipo a no intentar darte la solución, sino darte la infraestructura, los patrones, entre comillas, para que seas tú el que puedas encontrarán la solución, e incluso instalar tanto a diferentes problemáticas que van surgiendo en un mundo súper interesante que deja allá, no queda aquí un modelo clásico de framework, de tecnología, de escalado y similar, y poco más, así que, nada, esto ha sido un plan Tormenta Ideas, y vaya nada más, y que las que ya nos acompañen, vamos hablando, ё, esto es el otro lado de la Gracias.